Buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, pues martes 26 de febrero. Una sesión que no ha sido gran cosa, la verdad. Subidillas de poca monta para las buenas noticias que hay. En Europa, ya ven, poquita cosa, más 0.1, más 0.2 y en Estados Unidos ni eso, ni agua. Ahí están, atascados en zona de resistencias. Así que hay mucho que hablar y mucho que explicar. Vamos por parte, vamos a empezar por las cosas periféricas y luego nos centramos en la bolsa. En divisas, el dólar débil. Powell ha vuelto a hablar y ha intentado poner las cosas en su sitio. Ahora lo hablamos. Clave del día, la lectura de actas del otro día desconcertó al más pintado y Powell ha vuelto a resituar la situación. No hay subida de tipos, van a ser pacientes, van a hacer un plan, van a llevar a cabo un plan para frenar la reducción del balance de la Reserva Federal. Esto es importantísimo eso que he dicho. Esta frase es la más importante de todas, más que lo de ser pacientes, que también era importante porque después de la última lectura de actas no se sabía si la Reserva Federal iba o si venía o qué. Si no, a bono, pues por eso, como la hora de teatro. Pero Powell lo ha resituado. Y ha dicho bien claro, vamos, tenemos en marcha un plan para frenar la reducción de la hoja de balance. Recuerden que eso significa que la Reserva Federal deja de quitarse de encima cartera que compró cuando la cué. Y esto, pues es muy bueno para el mercado porque los efectos de quitarse balance de encima, quitarse activos de encima, son los mismos efectos macro, algo más atenuados, que una subida de tipos. Así que, muy buenas noticias. Resultado, el dólar a mínimo de tres semanas. Este es el resultado automático de esa declaración. Así que no nos extrañe, pues que esté bajando contra el yen y que esté bajando contra el euro y especialmente está bajando contra la libra. Y es que hoy, pues ha habido muchas noticias respecto al Brexit, bastante importantes. Parece que por fin la doctora no, la doctora Nain. No sé si los veteranos de la página recordarán que yo gastaba siempre la broma que llamaba Merkel en la época dura la doctora Nain, ¿no? Pues Teresa May no va muy lejos. También es la doctora Nain. A todo que no. Ahora ha dicho que sí, por fin. Ha caído del burro y se ha dado cuenta que su política es absurda y descabezada. Desde luego que no es la mejor política que ha tenido en su historia el Reino Unido, ni mucho menos. Y ahora dice que va a dejar que el Parlamento decida si se puede dejar claro que el no-Bresin no es una posibilidad. Lo cual conllevaría un aplazamiento de varios meses. La Unión Europea incluso ha llegado a ofrecer un aplazamiento hasta el año 2021. Ya veremos en qué queda esto. Pero ha habido hasta amenaza de motín para que esta buena señora deje de ser tan terca. Porque esta mañana media mañana deliberadamente un grupo de ministros, es evidente que han filtrado la noticia, de que si no aceptaba esa negociación, ese posible aplazamiento, ese que se llegue a un acuerdo al final, iban a dimitir. Ha sido mano de santo a los pocos minutos de este amago de motín, pues Teresa May ha dicho que sí. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Nosotros seguimos pensando que es imposible que no se llegue a un acuerdo porque ahí el único problema que hay es el tema de las fronteras de Irlanda, ya lo hemos dicho muchas veces, y eso es fácilmente solucionable. Con lo cual, o vía aplazamiento o vía acuerdo, esto se debería arreglar de una manera cuerda. Por lo tanto, la libra, pues volando por los aires, ahí lo tenemos, más 0,89%, fortísima, el gráfico de 4 horas se ve bien, el tirón impresionante que ha dado en el día de hoy. Y también en el gráfico diario, pues ahí está rompiendo o intentando romper por la parte alta ese lateral horrible en el que está metida la libra en gráfico diario desde el mes de agosto del año pasado. Es evidente que si consiguiera escapar de este lateral, pues tiene bastantes posibilidades al alza. Los bonos, no ha habido grandes movimientos, 17 puntos ha bajado el boom, el oro también muy poquito movimiento, 0,17% y el petróleo ha mejorado posiciones, más 0,67% porque la OPEP y sus aliados han presentado una especie de oposición de boquilla a lo que dijo ayer Trump. Ya saben que el petróleo para Trump ha llegado a lo que estamos llamando nosotros zona de tweets, no somos los únicos, lo hemos copiado los americanos, zona de tweets. Cuando Trump dice hasta aquí hemos llegado, el petróleo se cae, que es lo que pasó ayer. Pero la OPEP intenta que no sea así, pero claro, las posibilidades de que Arabia Saudita hoy por hoy le plante cara a Trump son nulas, y más teniendo en cuenta la pésima prensa que tiene el príncipe este, porque ahí se llevan un lío aún de reino feudal, pues el príncipe ese que hay va a ir ni democracia ni nada. Estos son aún de la cáscara amarga, pues con todo eso del asesinato, del periodista y todas estas cosas, no es momento ahora para plantarle cara a nadie. Hay que recordar que el petróleo está en una posible figura de hombro cabeza, hombro invertido, que ya estaría rompiendo, ahora estaría haciendo un pullback hacia la línea clavicular, pero francamente yo estaría incómodo largo del petróleo con Trump, empezando otra vez con lo de los tweets, porque tiene mucho poder y ayer ya se vio y bastó un tweet para tumbarle el 4%. Bien es cierto que, como dicen hoy los especialistas en petróleo, afectó mucho el que la mayoría de grandes operadores en petróleo están en una convención que hay ahora, que es la Semana Internacional del Petróleo, y casi todos los años en esta semana, al faltar los grandes espadas del mercado, suele haber movimientos bastante bruscos. Pues basta cualquier noticia para que ante una relativa falta de liquidez, porque no están estos grandes operadores, pues haya movimiento. No obstante, insisto, a mí ir contra Trump me daría un poquito de miedo. Vayamos ya rápidamente a la bolsa. Primer tema, China. Importante. El mercado empieza a desconfiar de que el tema del acuerdo comercial con China sea capaz de mover más al mercado. Y lo voy a dejar aquí en cuatro horas, porque se ve mejor que en gráfico diario. Es que, caramba, el subidón que lleva entre pecho y espalda el SP500, a cuenta de este acuerdo comercial, pues es muy fuerte. Con lo cual, pues es normal que quien más, quien menos, dude de lo que pueda pasar. Además, como ya decíamos ayer, se ha llegado a un nivel de resistencia bastante importante, con toda esta zona de aquí y de aquí. Se está llegando ahí. Si este nivel se rompe, no debería extrañarnos que esto se vaya a máximos históricos, incluso a 3.000. No es descartable que en el último arreón, con el tema este del acuerdo comercial, se pudiera llegar a 3.000. No es una cosa imposible. Ahí ya pasar eso, ese nivel redondo, tan psicológico y con lo maniático que es el mercado para esos niveles, parece misión imposible. De hecho, llegar a 3.000 es para meterle un corto y quedarse bastante a gusto, ¿no? Y esperar una temporada a ver qué pasa. Y más si no corrigiera y lo alcanzara a toda velocidad. Pero ahora mismo, pues tenemos lo que tenemos. Tenemos esta resistencia y tenemos un soporte fuerte en altura de la media de 200. Eso en el Standard & Poor's 500. Y esto, pues, está actuando de tapón, claramente. Esta resistencia que tenemos aquí, que es tan importante como la de la media de 200. Y en el Nasdaq, pues, lo mismo. También una subida a cuenta del acuerdo, pues, muy grande. Y atascado entre la media de 200 y este nivel de resistencias. Insisto, muy importante. El mercado empieza a desconfiar de que esto dé mucho más de sí. Y esto es un factor nuevo que ha aparecido y que lo tenemos que empezar a tener en cuenta. Segundo factor importante, aparte de este tema de China, que es, hoy por hoy, por lo más importante de los niveles de resistencia, pues, la comparecencia de Powell ha sido muy importante. Que Powell, pues, como ya les decía al principio, haya vuelto a resituar las cosas tal y como estaban. Él era plenamente consciente, y en este caso ha actuado con bastante habilidad, era consciente de que la lectura de actas, algo que no se puede controlar, porque las actas ya están escritas y era de una reunión antigua, pues haya desconcertado a los operadores, pero él ha vuelto a poner las cosas en su sitio. La Reserva Federal es paciente, va a actuar según cómo se vean las cosas, y de momento no va a seguir subiendo tipos, y va a reducir balance. Así que es muy importante. Otro factor decisivo en la sesión de hoy, en un mercado que, insisto, está atascado por las resistencias técnicas, sobre todo, si no, seguramente, este dato que les voy a decir ahora, habría tirado más mercado. Ha habido un dato de confianza al consumidor, que ha sido muy bueno, bastante mejor de lo esperado, aunque, por otro lado, le ha compensado un dato de construcción de viviendas, que se ha ido a mínimos de dos años. Bueno, esto ha sido bastante tenido en cuenta por los operadores, especialmente el dato de confianza del consumidor. Y en España, pues no podemos terminar la crónica sin relatar, pues el gran bluff que hemos tenido hoy, cuando nos hemos enterado de buena mañana, que Abanka ha retirado su OPA sobre LiberBank. Un tema, no sé, a mí personalmente se me escapa, no soy ningún experto en OPAS, pero no termino de entender qué ha pasado aquí, porque Abanka lo que dice es que se le ha dado un plazo demasiado corto para poder examinar los libros de LiberBank. No sé quién puede pretender que le lancen una OPA sin que se vean los libros, si es que te interesa esa OPA. Si no te interesa, ni le enseñas los libros, ni quieres la OPA tampoco. Bueno, el caso es que Abanka alega que no puede hacer la debida diligencia para poder estudiar los libros bien y decidir si la OPA va hacia adelante. La CNMV le dio solo 10 días para decidirse, y ellos han optado por retirarse. Además, alegando que LiberBank, como está en proceso de fusión con Unicaja, pues está en una fase un tanto complicada. El caso es que el valor que había subido muchísimo tras el anuncio de la OPA, pues hoy ha retrocedido con bastante violencia. No obstante, y es bastante destacable, al final ha terminado con una bajada de 9,66 a 0,4226 y es evidente que está bastante más alto de dónde estaba cuando surgió el rumor de la OPA. Es como si el mercado dijera, bueno, esta gente se ha retirado de momento, pero a lo mejor se espera a la fusión con Unicaja, entonces sí puede ver los libros con más tranquilidad y aparece de nuevo con la OPA. Es posible que sea eso lo que se está pensando. Por sectores, automoción débil por los resultados de PSA, que ha estado todo el día renqueante, no han gustado estos resultados. Telecos, que se apuntan a un bombardeo a la baja últimamente, tiene unas ciertas ganas de no hacerlo demasiado bien. Bueno, ha tenido unos días de repunte, pero hoy ha vuelto a retroceder con bastante fuerza. También tenemos que destacar el sector de química, que ha sido el mejor, con una subida de 0,96%, gracias a los buenos resultados de BASF, que ha subido durante toda la sesión con bastante fuerza. Materiales básicos más 0,81% y tecnología menos 0,25%. Si les parece, ya procedemos a los repasos de IBEX y Dow Jones. En el IBEX el peor ha sido IAG, y no porque sí, con una bajada de 3,28%, se ha debido al hecho de que MSCI, los índices de estos de Morgan Stanley y compañía, ha decidido que van a quitarles de unos índices españoles que tienen ellos. Esto no ha gustado porque se supone que los fondos se van a retirar de ese índice y van a perjudicar el valor. Con lo cual, pues 3,28%, el peor de todos. Mediaset, menos 1,49%, y en un día, Ciavo, para las telecos, pues Telefónica ha caído 1,36%. El mejor, Inditex, con una ganancia del 2,90%, Grifols, 2,82%, Viscofan, 1,76%. Nos vamos al Dow Jones. El Dow Jones, si se han fijado, lo estaba pasando peor que los demás debido a estos dos valores que encabezan las pérdidas. Caterpillar, que está siendo muy castigado porque a UBS le ha rebajado la recomendación a vender, y esto ha pillado por sorpresa a los operadores, y por Home Depot, la cadena de artículos para el hogar y demás, que baja 2,02% tras haber dado unos resultados que no han convencido a nadie. Es curioso que la confianza del consumidor esté dando máximos y estos que se dedican a este tipo de cosas estén así. Walmart se ha contagiado de los problemas de Home Depot por aquello de cuando veas las barras de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, menos 0,78% y JP Morgan menos 0,69%. Tienen ya todas las claves. Repasamos. Un mercado que está empezando a creer que ya se ha subido demasiado, que ya se ha descontado lo del acuerdo comercial con China, que da la sensación que ya o le ponen el acuerdo encima de la mesa y que sea bastante satisfactorio, o ya le cuesta moverse, con unas resistencias técnicas en Estados Unidos que están haciendo de tapón y con un Powell que ha sido hábil y hoy ha vuelto a resituar la situación dejando claro que la Reserva Federal definitivamente sí va a ser paciente y que está preparando el terminar o ralentizar al menos fuertemente la reducción de su balance. Gracias y hasta mañana. Gracias.